Capo con los capos y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como pica Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una chi She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una aría La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una aría Ni un amigo nuevo ni una aría Capo con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una aría 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 Sume la cara, gaspa no, eh Esto no dispara la vacía Viví, viví, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, noche vista Viví, noche vista Me manda esta duro dinamita La leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami Es una G She got hips I got a grip for a lot of ass Don't need to add more I know it's sweet I like that Straight up I got word that is wet Well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get a pressure with this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la amerta Taca 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 Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca 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 Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras, brazúcar Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Tome la cara, Gaspar Noe Esto no dispara la vacía Viví, viví, noche vista Mi mantinta duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems, but it's not fitted Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los mamás Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara, la vacía Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Tecla, 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 tecla Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspanoé El tono dispara a la vacía Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como pica Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo en una arilla Ni un amigo nuevo en una arilla Tecna, 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 tecna No me lo que no es la mamá Capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo en una arilla Ni un amigo nuevo en una arilla Tecna, 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 tecna Ni un amigo nuevo en una arilla Tecna, 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 tecna Tecna, 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 tecna Bueno, let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas No, my new friends don't bring no hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Poco lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una arilla 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 Sume la cara, gaspa no es Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como pica Vivía, vivía, noche vista Mi mandata duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene medirabra azúcar Esa mami es una chi She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedo confiar Más te vale no romper la muerte Taca, 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 taca Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Ta, 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 ta Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Esto no dispara la vacía Viví, viví, dos chavitas Mi mando está duro, dinamita Tatúa despierta a la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, dos chavitas Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami, es su de aquí She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet, well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it first, you get this word right when you come in town Need you right here Know you the queen to give an idea No, my new friends don't bring that hype here Know you got problems, but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla Te quedo Capo con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale no rompes la muerte Hay niveles para todo en esta vida Nos jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, Gaspano, ¿eh? Los tonos disparan, la vacía Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, noche vista Me manda esta duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet, well, let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here No, you're the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Ni un amigo nuevo en una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo en una arilla Tecna, 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 tecna Ni un amigo nuevo en una arilla Tecna, 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 tecna Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to add more Oh, I know it's sweet I like that Straight up I got word that is wet Well, let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers What you heard from when I came around We can get it pressure with this work Why when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la muerta Tecna, 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 tecna Ni un amigo nuevo, ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una haría Tecna, 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 tecna Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale, no rompes la muerta Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Tecna, tecna, tecna Ni un amigo nuevo, ni una haría